La Ruta, Música del Recuerdo En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán La Ruta, Música del Recuerdo En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán Donde es que hay niña de peces cual milagro celestial Donde está una virgencita, madre y reina nacional Donde han visto una bandera recordándonos la unión Donde hay tierra para todos los que quieran trabajar En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán La Ruta, Música del Recuerdo En Honduras, noble cuna de Francisco Morazán Donde es que hay lluvia de peces cual milagro celestial Donde está una virgencita, reina y madre nacional Donde han visto una bandera recordándonos la unión Donde hay tierra para todos los que quieran trabajar En Honduras, en Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán Y que viva mi tierra Y va con ellas por la catrachita linda Donde es que llaman las mujeres y se dan de corazón Donde hay hombres que se entregan para siempre a una mujer Donde han visto una bandera recordándonos la unión Donde hay tierra para todos los que quieran trabajar En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán La Ruta, Música del Recuerdo En Honduras, noble cuna de Francisco Morazán Donde es que hay lluvia de peces cual milagro celestial Donde está una virgencita, reina y madre nacional Donde existe una bandera recordándonos la unión Donde hay tierra para todos los que quieran trabajar En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, Honduras, en Honduras, en Honduras Noble cuna de Francisco Morazán La Ruta, Musical del Recuerdo Como yo conozco el mundo bien porque la doy razón Hoy a todas yo pregunto si conoces esa nación Donde están las más famosas, en esquinas de compadre Donde el río hay guía de atrás, oro puro y sin mi mal En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán La Ruta, Musical del Recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Así es mi patria, mi bendita tierra hondureña, donde Dios, sus próceres y sus héroes viven como llama votiva en el alma nacional.